Monetizar tus canales digitales es uno de los temas que más se habla hoy en día a través de las redes sociales y en este canal nos encanta. Hoy te voy a hablar de cómo monetizar Telegram. Pues sí, lo estás escuchando bien, monetizar tu comunidad en Telegram. Te voy a contar en este video cómo lo puedes hacer. Primero, lo primero. ¿Qué es Telegram? Pues Telegram es una plataforma de mensajería mucho más completo que un WhatsApp porque tiene muchas cosas nuevas. Los canales sin límite de usuarios, puedes ponerle bots, puedes intercambiar información de mayor peso. Bueno, un sinnúmero de beneficios que tiene Telegram como plataforma. Lo que ha llamado mucho la atención para que tanto los creadores de contenido, las marcas personales, estemos ahí presentes y creemos nuestra comunidad. Yo tengo mi canal de Telegram, en la parte de abajo te dejo el enlace, donde siempre les estoy enviando contenido de valor a mi comunidad que está interesada en marketing digital y en negocios online. Al igual que yo, hay muchísimos canales y creadores de contenido que tienen sus canales y sus comunidades. ¿Qué te parecería si dentro de esa comunidad que tienes ves una forma de monetizar? Es decir, de ganar dinero con ese canal, con esa gente que tienes ahí. Hoy te voy a presentar una plataforma que se llama telega.io, donde vas a poder tú poner tu canal y poderlo poner a que la gente se entere. Porque sí, tú lo tienes, pero ¿cómo haces conocer a la gente que lo tienes? Pues bueno, necesitas un intermediario, alguien que una la gente que tiene los canales de Telegram con la gente que quiere hacer publicidad dentro de esos canales de Telegram. Que normalmente esos canales de Telegram son súper segmentados a un tema. Que criptomonedas, que marketing, que educación, que homeschooling y así todos los temas que te imaginas. Entonces, lo que hace Telega es estar en la mitad para unir oferta y demanda. Unir a toda esa gente que tenemos los canales con las personas o las marcas que quieren hacer publicidad. Si tal vez tú hoy en día no tienes todavía el canal de Telegram, no tienes la comunidad, no te preocupes. Puedes estar del otro lado del asunto. ¿Qué sería? Estar como marca. ¿Te imaginas que tu marca haga publicidad en un canal donde sabes que tienes la audiencia que está interesada en ese tema? Pues bueno, es como tener una publicidad con una mega segmentación. Porque sabes súper, súper, de manera certera que esa gente está interesada en ese contenido. En este video te voy a mostrar cómo funciona Telega para que desde los dos puntos, ya sea el dueño del canal, o sea, la marca que quiere hacer publicidad en canales, encuentra en este lugar, en este video tutorial, donde vas a poder tú ofrecer tu canal o poner publicidad en canales súper segmentados dentro de la plataforma Telegram. Así que, como es un video tutorial, nos vamos a la pantalla. Lo primero que vamos a hacer es entrar a la plataforma telega.io. En la parte de abajo te dejo el enlace donde tú puedes entrar a la plataforma directamente. Esta plataforma está en inglés, así que si no estás familiarizado con el idioma, te recomiendo que utilices Chrome para poder tener esta opción que te sale en la parte de arriba, donde puedes traducir al español y toda la plataforma va a salir en español. Ahora, hay dos opciones, como te decía al principio del video. Puede ser anunciante o puede ser propietario del canal. Dependiendo de cuál es la opción que tú quieres trabajar, vamos a hacerlo ahora como propietario del canal, vas a activar este botoncito. Mira, aquí puede ser anunciante, aquí propietario del canal. Entonces, ahí te cambia lo que dice la plataforma. Entonces, aquí te dice cuánto puedes ganar, cómo funciona, que tienes que primer paso registrarte, seleccionar el catálogo, etcétera, ¿no? Y dependiendo de lo que quieras hacer, vas a ir teniendo como una serie de pasos. Ahora, la parte que a todo el mundo le interesa es, si yo soy propietario de un canal, ¿cuánto dinero puedo ganar? Entonces, mira, aquí me sale. Entonces, aquí vas a coger un ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner, qué sé yo, educación, en mi caso, educación. Y yo tengo un canal de 10 mil, por ejemplo, un canal pequeño. Entonces, cada vez que hago una publicidad, puedo ganar esta cantidad de dinero cada vez que haga una publicidad. Y ahí puedes ver los diferentes temas que hay dentro de los canales. Obviamente, hay canales que son como que más valorados y vas a poder ganar más dinero. Esto va a depender del tipo de canal que tú tengas. Entonces, aquí vas a poder ir haciendo una prueba. Y ahí te van a ir contando un poco más de cómo funciona la plataforma. Aquí hay un videíto, pero este video habla más enfocado al tema de yo como anunciante. Entonces, vamos a hacer lo que primero tenemos que hacer, que es básicamente inscribirnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí en la parte de acá te va a salir inscribirse. Y vas a tener que inscribirte con un mail para poder crear tu cuenta en telega.io. Que te registras con ese mail, te va a llegar un mail de confirmación donde telega.io te va a dar la clave. O sea, tú tienes tu mail como usuario y la clave te va a dar ellos. Y en ese mismo mail vas a poder tener dos opciones. O te dicen, ¿usted está buscando un catálogo de canales en Telegram para hacer publicidad? ¿O quieres subir el tuyo? Entonces, vamos a hacer las dos opciones. La primera sería en que queramos hacer publicidad dentro de un catálogo de Telegram. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es elegir entre todo el catálogo que tiene la plataforma. Entonces, ellos tienen un sistema de búsqueda súper fácil en la cual básicamente tú buscas por tópicos o por idioma o por los dos. Entonces, vamos a ver en idioma, por ejemplo, está inglés, español, francés, alemán, tatarará. Vamos a buscar en nosotros español. Perfecto. Ahora, nos va a salir que dentro del catálogo en español tenemos 105 canales en este momento registrados. Y ahí están las temáticas. Entonces, mira, aquí lo puedes revisar uno por uno, ¿ok? Y vamos a ir viendo cuánto cuesta cada uno. Es increíble, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un canal que tiene, por ejemplo, cosas que no sabías. Esto es un canal de curiosidades. Perfecto. Entonces, ellos te cobran 3,60 por hacer la publicidad. Y aquí te dice cuántos seguidores tiene. Importante saber que dentro de los followers de Telegram una cosa son los followers y otra cosa son la gente que normalmente ve. O sea, el average view, cuánta gente normalmente como que tienes asegurado que vas a tener, que van a ver ese post que va a salir de publicidad dentro de este canal. Entonces, aquí te sale el costo por mil que te va a salir ahí, el CPM. Y ahí te van a salir los diferentes canales que tú tienes. Entonces, aquí vas a ir aprendiendo. Por ejemplo, esto me parece súper interesante. Aprender inglés. Imagínate que tú tienes un producto de aprender inglés. Vas a poder hacer publicidad ahí porque tienes gente que quiere aprender idiomas. O quieres, qué sé yo, mostrar tu canal de YouTube. También podrías hacer una publicidad donde muestras tu canal de YouTube. O podrías hacer publicidad de otro canal de Telegram. También, bueno, en tema de publicidad, lo que tú quieras. Entonces, vamos a escoger que quiero hacer publicidad en este canal. ¿Ok? Entonces, yo lo voy a poner aquí y voy a seleccionar App to Card. Es decir, que se vaya a mi carrito para poder yo pagar los 12 dólares, que es lo que me va a costar la publicidad aquí en este canal. Entonces, aquí lo voy a agregar y voy a hacer la publicidad. Y en cambio, por el otro lado, si ahora tú quieres ser el que sube el canal de Telegram, vas a tener que hacer lo siguiente. Vamos a tener que ir a, en ese mismo mail, darle click a subir un canal. Y lo que vamos a hacer es, primero, lo primero es que tienes que verificar el mail. Porque si no vas a verificar el mail, o sea, vas a ir a tu mail, envían un link, le das click y te regresa a la plataforma. No te va a aparecer así, como lo tengo abierto aquí en otra pestañita. Entonces, es importante que tengas confirmado el mail. Entonces, ahí sí vas a poder aquí agregar tu canal. Entonces, al momento de agregar tu canal, una vez que lo agregues, ellos lo que van a hacer es revisarlo. No es que tú lo agregas por agregar y listo, no. Ellos tienen que validarlo y eso puede tomar un tiempito. Es súper rápido. Entonces, es importante que valides tu canal de Telegram, pero quiero que sepas esto, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí agregar canal. En el agregar canal le vas a poder poner una foto, una foto de aquí de tu canal, que te recomendaría sea la misma que tienes en el canal. Y aquí vas a agregar el link de tu canal. Aquí encuentras ese link de tu canal. Entonces, vas a tu Telegram. Por ejemplo, aquí lo tengo abierto desde el Telegram, desde mi computadora. Aquí yo tengo un canal de Telegram que tiene 779 suscriptores, que te puedes suscribir en la parte de abajo. Vas a poner aquí información y este enlace es el que le vas a poner aquí, el enlace de Telegram. Vas a comprarlo, perfecto, ¿ok? Aquí le vas a poner el nombre. En este caso sería aquí, Ligial Bear Marketing, ta, ta, ta. Este mismo enlace, este mismo nombre se lo pone. ¿Ve? Te preguntan si es un canal o es un grupo. Aquí vas a poner el enlace y le vas a poner aquí el tema. En mi caso es educación. Voy a poner aquí educación. ¿Y en qué idioma está? Lo vamos a poner aquí en español. Voy, perfecto. Aquí puedes poner una descripción de qué se trata. Vas a poder poner aquí las estadísticas de tu canal, de cuántas personas tienes. Eso lo puedes ver directamente en tu canal de Telegram. Y aquí vas a poder poner los formatos y los precios que vas a dar a la publicidad. Hay que saber que hay diferentes formas de hacer publicidad dentro de Telegram. Por ejemplo, hay un precio que tienes que poner si la publicidad va a estar solamente 24 horas. Y aquí te dicen esto debería costar al menos 3 dólares. Si la publicidad se va a quedar 48 horas en el fee. Si la publicidad se va a quedar 72 horas en el fee. Si la publicidad... Entonces, cada uno tiene una tarifa de precio. Si es como Eternal, significa por siempre cuánto va a subir. Y todo esto lo vamos a poner aquí en los precios que tú vas a poner en tu canal. Recuerda que tú pones los precios de la publicidad. Puedes ver los que estaban en el catálogo para tener como una referencia en función de tu mismo sector. Y lo vas a poder poner aquí. Si quieres poner aquí alguna información adicional, la vas a poder poner. Y aquí vas a aceptar los términos y condiciones. Y vas a poder agregar. Y listo. Con esto, después de un tiempo, vas a estar listo en tu catálogo de canales de Telegram que tiene la plataforma. Cosas importantes para poder poner que te aprueben. Que esté la foto. Una descripción breve. Que me había olvidado ponerla. Y los precios. Y un descuento de si alguien quiere como que seguirte comprando de manera recurrente. Que es lo que le darías de descuento. Entonces vamos a poner aquí agregar. Perfecto. Entonces ahora sí está mi canal. Ahora sí aquí está Ligia Alviar con el loguito. Ta, 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 educación. Y está en proceso de moderación. Que es que me lo revisen. Y me va a llegar un mail una vez que me digan Ligia si ya está aprobado. Entonces ahí se va a estar mi catálogo. Y cada vez que alguien quiera hacer publicidad en mi canal. Perfecto. Ahí lo voy a dejar. Ahora. Puntos importantes. Si ya sea yo que recibo dinero. O yo que pongo dinero para poder hacer publicidad en otros canales. Aquí en la parte de balance es que va a estar la cantidad de dinero que yo tengo. Entonces es importante que si tú quieres hacer publicidad. Pongas dinero para poder hacer publicidad. Y si tú quieres recibir o dar el dinero que vas ganando. De lo que vas monetizando en tu canal de Telegram. Aquí te va a salir el balance. Vas a tener que llegar a cierta cantidad de dinero para que te lo paguen. Y de ahí luego te van pagando siempre lo que vas ganando. Así que ahí te dejo este tutorial de telega.io. Desde los dos puntos de vista. Tanto desde si eres el que hace la publicidad. El que quiere que su publicidad salga en los canales de Telegram. O eres el dueño del canal. Dentro de telega.io. Es el intermediario perfecto. Y te invito a que te lo pruebes y lo uses. Entonces en la parte de abajo te dejo el enlace para que lo puedas probar. Espero que este video te haya gustado. Telega es una plataforma que está uniendo oferta y demanda. Y ha hecho el sponsorship de este video. Así que le agradecemos mucho a Telega. Aplausos a Telega. Así que te invito a que la pruebes y que ganes dinero con tu canal de Telegram. Monetices tu canal de Telegram. Mientras más grande sea tu canal. Mucho mejor vas a poder ganar mucho más dinero. Y te dejo un truco. Podrías utilizar las dos partes de la plataforma de Telega. Que es hacer publicidad para hacer ganar comunidad de tu canal. Y luego ahí dentro de esa comunidad puedas vender tus productos, tus servicios, etc. Y puedas poner publicidad de otros también. Ganar más dinero. Entonces utilizas como que las dos partes. Tanto como la parte de anunciante. Como la parte del dueño del canal. Así que ahí te lo dejo. Espero que le saques el máximo provecho. Y si te gustó este video dale manito arriba. Que estoy segura que le vas a sacar muchísimo, muchísimo provecho. A este video y a todos los que tenemos en el canal. Y si es la primera vez que estás viendo mi canal. Te invito a que te suscribas. Yo soy Ligia Elvian. Y en este canal hablamos de marketing digital y negocios online. Básicamente que subir. Y como todo eso que subes a través de tus activos digitales. Lo puedes monetizar a través de tus negocios online. Así que de mi parte como me gusta decir a mí. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye. Chau.